¿Qué es lo que más se ha podido percibir? Mariano Rajoy, pues hombre, una de las virtudes yo creo que más se ha podido percibir es que es un hombre prudente. Para mí solo tiene virtudes y para mí sigue siendo el presidente. Sería para mí imposible responder a una pregunta así porque todos tenemos virtudes y defectos, todos. Es que no sé, honradez, honestidad. Pues virtudes todas, defectos pocos. Muchísimas virtudes, muy pocos defectos. Lealtad al partido, el priorizar el partido por encima del individualismo personal y el de muchos más. Bueno, virtudes ha sido un presidente que ha conseguido sacar a España de un momento complicadísimo. Un presidente que ha conseguido tener un partido muy fuerte y una mayoría absoluta en 2011 donde no ha podido hacer todo lo que podría haber hecho. Mariano Rajoy son todo virtudes. Yo creo que quizá el defecto se lo convertimos en los demás porque nos hemos podido poner impacientes en algún momento pero al final el tiempo le ha dado la razón siempre, ¿no? Con la toma de decisiones. Yo no tengo más que reconocer en él un gran presidente. Un presidente que ha puesto España donde el presidente Zapatero consiguió que saliéramos. Esto que le ha tocado estar en una legislatura muy complicada. Que es que fue tremendo. Si España hubiera sido, desde luego, intervenida, yo os digo que nos hubiéramos enterado y hubiéramos valorado al presidente Rajoy como el mejor presidente de la historia de España por lo que hizo en nuestro país y con nuestro país.